Bienvenidos, este es un reportaje especial, voy a hacerle una entrevista a una gran artista, una artista joven, que eso es súper importante para México, que sigan surgiendo talentos, como Mirel, estoy con Mirel Ortega Rosas, y es pintora, y cuéntanos Mirel, ¿en dónde estamos primero? Bueno, ahorita estamos en la inauguración de la exposición Movimiento Circular, esta exposición, bueno, es debido a que van a abrir un nuevo museo, estoy conmemorando el movimiento del 68 y el 71. Y hoy es 10 de junio, es el movimiento del 71 lo que van a conmemorar, aquí el edificio que va a ser el museo era como una especie de lugar de tortura, ¿sí sabes más o menos? Sí, más o menos nos explicaron que esto fue el cuartel secreto donde se hicieron todas las torturas, desapariciones y asesinatos contra los integrantes del movimiento estudiantil, entonces para conmemorar todo esto, para esto que está haciendo la corta transformación de querer borrar todo este pasado, lo que van a hacer es que en la parte del sótano donde se realizaba todo esto, van a mejor poner un museo para hacerle un poquito de ruido a toda esta situación, que hay algunas cuestiones que todavía siguen impunes. O sea, lo que quieren hacer es cambiar el odio por el arte, ¿no? Exactamente, ese es el poder del arte, precisamente. Perfecto, Miguel, cuéntale un poquito a la gente, ¿cómo empiezas a pintar? Esto lo traías desde niña, tomaste clases, ¿qué onda con eso? Bueno, en realidad, como todos, yo creo que todos los niños siempre tienen un acercamiento y una necesidad dentro de cualquier ámbito del arte, yo ya hasta que llegué a la preparatoria supe que quería dedicarme un poquito a esto, entré al área 4, descubrí la carrera de artes visuales y dije, esto es lo mío. Entonces, egresé justamente hace 10 años, que fue en cuanto terminé la universidad, me dediqué completo a la pintura figurativa y es lo que he estado trabajando todo este tiempo. Me interesa muchísimo retratar a la gente, siempre me gusta estar en contacto con ella, poder representarla y siento que además, cuando dejamos de ver al otro como un desconocido que nos podemos identificar con él, creo que es donde entra esta empatía que genera mucha tolerancia a la sociedad. Oye, ¿y es fácil el camino de alguien que quiere dedicarse al arte en México? No, bueno, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, es bastante difícil, es una carrera, la verdad, de muchísimo trabajo y muchísima paciencia, la verdad es que sí hay que estarle ahí macheteando un buen rato, la verdad es que esto no llega en un año, dos años, cinco años, la verdad es que tienen que pasar demasiados para que uno pueda madurar tanto su trabajo como su concepto y toda esta carrera que son las exposiciones, concursos. Ahora, hablas de estas exposiciones, de los concursos, esto es un logro muy importante para todos los artistas que están aquí, ¿no? Que el nuevo gobierno que se está fijando un poco en quitar esa onda del odio y empezar a empujar el arte, los tome en cuenta, pero ¿dónde más has estado exponiendo? ¿Hasta dónde ha llegado tu trabajo? Bueno, dentro de mi... ahorita mis sedes son la Ciudad de México y Dublín, trabajo con una promotora de arte allá, entonces ya estoy empezando a hacer una carrera. O sea, ya te conoce la gente en Irlanda y de ahí, pum, a toda Europa hasta donde lleguemos. Y de ahí estamos. He tenido exposiciones, bueno, aquí en la Ciudad de México, tengo más de 30 exposiciones, también en ciudades como Apacio del Alto, he estado en Los Mochis, he estado en Oaxaca, en Cuernavaca y fuera de México he estado en Barcelona, en Sibiu, Rumanía, en Tokio, en Milán y, bueno, en Dublín, tengo obra en Perú y así se va esparciendo la obra por diferentes lugares del mundo. ¿Y cómo te reciben? ¿Cómo reciben a una mexicana que expresa el arte de esta forma tan poderosa, tan cruda, a veces tan real? Bueno, en realidad siempre aquí en México y en otros lados la frase siempre es la misma, tu trabajo es muy fuerte. La verdad es que, bueno, sí creo que es fuerte, no es algo que planeé, sino simplemente es lo que va fluyendo, es lo que a mí me nace pintar y creo que más bien lo que les parece fuerte son las expresiones y que puedan sentirse tan cerca y tan identificados con el modelo. ¿Cuánto tiempo te tardaste en conseguir esta forma de pintar? O sea, ¿lo fuiste descubriendo o siempre fue así? No, lo fui descubriendo. En mis inicios yo pintaba expresionismo, puesto que admiro muchísimo el expresionismo alemán, pero a partir de la figuración y de enfocarme en la figura humana y en el retrato, la verdad es que es un trabajo que nunca se deja de aprender, siempre se va mejorando. Entonces, los 10 años que llevo de pintar, estos han sido los resultados. Oye, Mirel, y ya por último, la gente te puede contactar, das clases, ¿qué otra cosa le dirías a la gente que Mirel le recomienda a aquellos que quieren empezar? Bueno, yo lo que les recomiendo es que de entrada tengan muchísima paciencia, que tengan muchísima perseverancia, la verdad es que este trabajo es de estarle dando por todos lados, hay que estar picando piedra, buscando, trabajando y demás, que no se desesperen. La verdad es muy importante que no se desesperen, que sean muy sinceros con su trabajo y que puedan buscar maneras para estar exponiendo la obra, poder enseñarles a otros. Yo, por ejemplo, doy clases, me siento muy afortunada de poder compartir mi conocimiento con otros y entonces es muy gratificante para mí. ¿Y dónde te puede escribir la gente que esté interesada en tu trabajo o que esté interesada en que le des clases? Ah, por supuesto, cualquiera de los dos. Pueden encontrarme en Facebook, estoy como Mirel Ortega Rosas, igual la página de artista o en mi cuenta personal. Perfecto, la verdad es que da mucho gusto encontrar artistas como Mirel, el trabajo es impresionante, de veras que cuando ves una obra de Mirel te quedas guapo, o sea, aquí hay poder, aquí hay pasión y sobre todo hay verdad en el discurso que se ve en su pintura. Entonces, pues te agradecemos mucho y te felicitamos, sabemos que vas a tener una carrera súper, súper, súper exitosa. Ay, muchísimas gracias. No, la verdad es que gracias a ustedes, gracias a toda la gente que ve la entrevista y que está interesada en toda esta clase de eventos y de todo el arte que se genera en México. Muchas gracias.